Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a este nuevo video de Escuela Digital en el que vamos a conversar acerca de los Icon Fonts o los Web Icon Fonts para ser más específicos. ¿Qué cosas son? Son familias tipográficas, es decir, familias de fuentes, pero que en vez de imprimirnos letras en pantalla nos permiten imprimir símbolos. Por ejemplo, el icono de Facebook o el de Twitter o el icono de un teléfono o de un check, etc. Entonces, a través de fuentes nosotros podemos imprimir iconos en pantalla sin utilizar imágenes. Esto es genial, pero antes de meternos más a fondo voy a darles algún pequeño contexto. Lo primero es que sucede que en toda aplicación, ya sea web, móvil o desktop o en un sitio web, siempre es necesario usar iconos. No es obligatorio, porque en realidad nada es obligatorio en esta vida, pero es una muy buena idea utilizar iconos. Por ejemplo, tú podrías utilizar solamente texto, pero vas a tener dos problemas. Dos problemas que te solucionan los iconos. Los iconos te dan, en primer lugar, estética. Una web con iconos se ve mejor, una aplicación con iconos se ve mejor. Y la estética es importante, porque la estética vuelve a algo atractivo. Y el término atractivo viene de atracción, de atraer. Entonces, piénsalo. Las ventas se generan por diseño. Por funcionalidad también, pero el diseño es muy, muy, muy importante. Yo soy de la idea, y lo he dicho varias veces en Twitter, en Facebook, en YouTube también, de que un equipo conformado por buenos diseñadores y buenos desarrolladores es un equipo muy poderoso y casi invencible. El problema es que muchos equipos tienen solamente desarrolladores, ninguneando a los diseñadores, o diciéndoles que ellos son más porque los diseñadores no desarrollan. Y es un pensamiento tonto que desgasta al equipo, porque genera rencillas y tu energía se va a empelear, en discutir estúpidamente, en vez de usar esa energía en cambiar el mundo, en producir cosas increíbles. Esos dos elementos, desarrolladores y diseñadores, están en igualdad de condiciones en todo proyecto de tecnología. ¿Sí? Y eso lo enseñó Apple. Apple lo ha enseñado muy bien. ¿No? Si no, pues Jonathan Ive no habría sido uno de los hombres más respetados por Steve Jobs, y Steve Jobs no respetaba prácticamente a nadie. Pero bueno, me estoy cambiando de tema. Lo que pasa es que yo soy más diseñador que desarrollador, y por eso es que esas rencillas a mí me dan pena, porque digo, esta gente está gastando energías en pelear, en vez de usar esas energías para cosas increíbles. ¿Sí? Pero bueno, volviendo a lo nuestro, la estética es importantísima. Tienes que tener buena estética, tienes que hacer buenos diseños. Los íconos te ayudan en eso. Pero otro tema, miren, acá tengo en la web de escuela digital, en el futuro, tengo algunos iconitos de redes sociales, y algunos iconitos aquí de, para la sección de contacto, de los teléfonos, las cuentas bancarias, etc. El otro tema en el que te ayudan mucho los íconos es en la usabilidad. Porque una persona llega aquí y ve el icono del teléfono y automáticamente sabe que ese es un teléfono, que ahí está el número desde el cual puede llamar. Ve los íconos de las redes sociales y asume que haciendo clic ahí va a ir a las redes sociales de esta empresa. ¿Sí? O sea, eso ya es como algo que está interno en el inconsciente de la persona. Eso es usabilidad. Por ejemplo, si me voy a Facebook, me voy por ejemplo al Home y quiero publicar algo, hago clic aquí y automáticamente aparecen unos íconos. Este ícono es el de estado, de cómo me siento, acá para etiquetar, acá pues para añadir fotos. Pero fíjense que, bueno, si bien es cierto aparece un tooltip, un tooltip que me dice agrega fotos a tu publicación, pero la imagen en sí ya pues ya me da la información. El ícono de la camarita ya me da a entender de que es para publicar una foto. Entonces ese es el tema, la usabilidad. Si me voy a YouTube, por ejemplo, acá tengo algunos íconos, la casita, el ícono de mi canal, el ícono de un usuario, etc. Entonces añade usabilidad también. Es más fácil usar una aplicación cuando hay íconos que me ayudan a entender para qué es cada cosa. Entonces esas dos son las utilidades. Normalmente se han solucionado estos problemas de los íconos con imágenes. Hasta Internet Explorer 6 se usaban GIFs porque los PNG con transparencia y esta es una clase de historia porque es de la prehistoria de Internet, los PNG con transparencias no eran reconocidos en Internet Explorer 6. Había librerías para que Internet Explorer 6 reconozca los PNG con transparencias. Entonces había que usar GIFs. Sí, estoy viejo, estoy viejo, he tenido que hacer eso yo también porque si no lo sabían, supongo que sí, pero en la prehistoria del Internet, Internet Explorer 6 era el amo y señor del universo. Sí, no había más que Internet Explorer 6. Nescape había muerto. Luego vendrían pues las épocas, la segunda browser war, la segunda guerra de los navegadores donde pues ya pues viene Chrome y Firefox y bueno, ya es el mundo en el que vivimos actualmente. Sí, entonces inicialmente se usaban GIFs. Luego ya se empezaron a usar PNGs porque tienen pues más gama de color que los GIFs que solo tienen 256 y pues ahí te dan imágenes mucho mejores, mucho más nítidas. El problema es que si tú usas un PNG para cada imagen vas a hacer muchas peticiones al servidor, una petición por cada imagen y la página va a demorar más en cargar. Entonces lo que se hacía era usar sprites. Los sprites son una imagen solita que contiene todas las imágenes a todos los íconos y logotipos y todas las imágenes que vas a hacer en tu web, las pequeñitas en una sola imagen y luego por CSS tú las vas ubicando donde tú necesitas. Pero al final de cuentas es una sola. Es una buena solución pero es pesada y tediosa de mantener. Y muchas aplicaciones o sitios web todavía lo usan porque tienen el equipo que le dé mantenimiento. Por ejemplo, YouTube. Vamos a ver el ícono de YouTube, vamos a inspeccionarlo, el logo y vemos que el logo es un spam vacío. Miren, spam, clase, etcétera, etcétera. No hay nada. Y si nos vamos a inspeccionar los estilos vemos que se está generando el logo con un background y vamos a ver ese background y vemos que es un sprite. Una imagen llena de íconos, llena, llena de íconos y que luego por CSS se van posicionando. En este caso solamente quieren este pedacito de acá. Entonces, este pedacito de acá ¿cómo lo consiguen? Dándole este posicionamiento. Menos 296 píxeles y menos 290 píxeles. Hay un posicionamiento exacto del fondo para que justo coja esto. Obviamente, hay diseñadores trabajando en Illustrator o en Photoshop para darle las medidas exactas aquí en maqueta. Es todo un tema, ¿no? Ahora, los ícon fonts nos resuelven esto. ¿Qué cosas son un ícon font? Primero entendamos el tema de las tipografías. Les dije hace un momento que los ícon fonts son familias de fuentes, familias tipográficas que en vez de imprimir letras en pantalla me imprimen símbolos. Por ejemplo, vamos a ver B, C, uy, mayúscula no, A, B, C, D, E, F, F, G, H. Hasta ahí nomás. Algunas letras del alfabeto. Ya, entonces, ustedes saben que dependiendo del tipo de fuente el aspecto de las letras va a cambiar. Por ejemplo, aquí yo voy a escoger otra fuente. Esta es Garamon. Por ejemplo, voy a escoger Areal Black. O por ejemplo, Broadway, etc. Entonces, según el tipo de fuente que tú escojas va a cambiar el aspecto. Para eso, hay fuentes que traen íconos. Siempre han existido desde ediciones prehistóricas de Word, que fue lo primero que yo aprendí en computación. Por ejemplo, miren, escojo Weapons y miren qué pasa. Ya no está la A, la B, la C. Hay iconitos. Acá hay un check. Miren, acá hay una bicicleta. Es algo bien elaborado. Una bicicleta, un escudo, un sobre de regalo, un bus, una ambulancia, etc. Entonces, esa es la base de los icon fonts. Usar tipografías, pero que no impriman letras, sino que impriman símbolos. Lo que pasa es que recién hace poco los navegadores ya te dan un soporte completo para utilizar cualquier fuente en tus diseños. Antes no se podía. Antes, si un diseñador hacía en Illustrator un mock-up muy bonito o en Photoshop con una fuente que él había escogido, no la podías usar en la página web. No se podía. Porque si tú metías ese texto, por más que le pongas font, family, etc., no la iba a reconocer el visitante, el usuario, a menos que esa misma fuente esté instalada en su sistema operativo. Y la casualidad de que la tenga instalada era muy poca. Pues la probabilidad era muy poca. Entonces, lo que nosotros hacíamos, digo nosotros, porque yo también lo hice, yo viví esas épocas, había que poner, por ejemplo, un H1, poner el texto, había que poner el texto para que los lectores lo encuentren, para que Google lo encuentre, pero con text indent, un text indent negativo, desaparecíamos el texto. Si tú eres de la vieja escuela, debes recordar eso. Con text indent, desaparecíamos el texto y con un background, con CSS, le metíamos una imagen. O sea, exportábamos ese título o ese logo o esa parte del texto con esa fuente que había usado el diseñador, lo exportábamos como un PNG, porque con JPG pues se ve feo. Lo exportábamos como un PNG y lo metíamos como fondo. El texto seguía ahí, pero ocultado con text indent. Había que hacer unas cosas, antiguamente había que hacer hasta las esquinas redondeadas en Illustrator, las sombras. Wow. Eran unos tiempos muy interesantes, muy... Bueno, que por suerte no volverán esos tiempos. Hoy en día no. Hoy en día ya no necesitas nada de eso. Puedes usar prácticamente cualquier fuente en tu página web porque los navegadores ya lo soportan. Tú podrías a mano pues escribir el CSS para usar tus fuentes, pero existen servicios en Internet como Google Fonts, que es el más común que seguramente lo has usado. Tú puedes escoger aquí la fuente que quieres usar para tu proyecto y Google, miren, por ejemplo, escojo esta. Tú escoges qué estilos quieres usar. Quiero usar el i300 y el normal 400 nada más o tú puedes escoger todos. Acá Google te va indicando qué tan pesada se va a volver tu web según cuántas fuentes cargas, miren. ¿Ven? Como el medidor me va diciendo que se va a hacer pesada porque tiene que cargar mucho. Y por acá te da el código para tú insertar esta fuente en tu página web. Sencillo, sencillísimo. Otro actor muy importante es Typekit de Adobe. Lo mismo de Photoshop Illustrator y esto se sincroniza con tus aplicaciones de Creative Cloud, Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Acá está mi cuenta. Entonces, yo lo puedo usar directamente desde mis programas de diseño. Genial. Y también lo puedo meter en web. Es una maravilla. De eso hablaremos en otro momento. Pero lo importante a lo que yo iba es que hoy en día ya puedes usar familias tipográficas diversas en tu página web. Seguramente muchos ya lo saben. No es como antes. Entonces, eso nos da ya la oportunidad de usar estas fuentes que imprimen íconos en vez de imprimir letras. Nosotros podemos crearlas, pero ya hay proyectos que ya nos dan todo el set de íconos para usarlos con facilidad. El más común, el más conocido es Font Awesome. Es el más conocido de lejos, es el que mucha gente usa. Es muy bonito tener una familia de fuentes, una familia de íconos muy grande. Tiene muchas opciones, es muy personalizable. Entonces, vamos a empezar mirándolo a él porque es el más conocido y el más usado. Vamos a descargarlo. Ahí está descargando. Ya terminó. Vamos a mostrar la carpeta y vamos a extraer. Extract here. Listo. Aquí está. Entonces, tenemos las fuentes. Miren, aquí están las fuentes. Las fuentes siempre se muestran en varios formatos para que sea compatible con todos los navegadores. ¿Sí? Por eso es que siempre nos traen varios formatos. Aquí está el CSS, el minificado y el CSS normal. Y aquí está, pues, en su versión LES y su versión SAS para que tú puedas personalizarlo. En mi caso, solamente quiero la carpeta de fuentes. Yo tengo ya un proyecto aquí en mi escritorio que le he llamado Icon Fonts con el que voy a trabajar. Voy a pegar ahí la carpeta de fuentes de Font Awesome. ¿Sí? Y voy a pegar mi CSS. Voy a copiar solamente el CSS. No quiero el minificado porque el minificado me muestra todo en una sola línea. Yo quiero el CSS estándar porque quiero que lo miremos juntos, que lo chismociemos y aprendamos qué está pasando ahí. ¿Ya? Entonces voy a crear aquí una carpeta CSS y ahí dentro voy a pegar Font Awesome.css. Perfecto. Entonces vamos a empezar a explorarlo. Yo tengo por acá aquí está. Entonces, miren, tengo Fonts por acá. Aquí están mis fuentes. Perfecto. Y aquí tengo el CSS. Vamos a empezar mirando el CSS. En el CSS lo primero que vemos es la regla Font Face. En el CSS que nos ha dado Font Awesome y miren, me dice Font Family Font Awesome. Ya, esta es la fuente que está trayendo. Y luego me dice dónde está a través de SRC. Me dice dónde está. Miren, cada vez que dice URL es porque me está diciendo dónde está esta fuente en sus diferentes formatos para que sea compatible con todos los navegadores. Más adelante, más adelante me dice que cualquier elemento con la clase FA va a tener la clase, perdón, va a usar la fuente Font Awesome. Fíjense. ¿Ven? Entonces, todo elemento HTML al que yo le ponga la clase FA va a usar la fuente Font Awesome. Perfecto. Y acá hay algunas variaciones. Sobre tamaño, miren, si yo le pongo 2X va a tener doble tamaño, 3X, triple tamaño, etc. Y más abajo, bueno, acá hay animaciones y más abajo me muestra los distintos íconos. Miren, si yo pongo FA-Glass me va a imprimir un ícono. Ahora, ¿cómo imprime los íconos? Usa el segundo elemento Before de CSS y con la propiedad Content me imprime un contenido. Eso hicimos hace bastante tiempo en el tablero de ajedrez. No sé si lo recuerdan. Yo, si lo han visto, hice un video de cómo dibujar un tablero de ajedrez y usamos esto. Pero usábamos Unicode. ¿Ya? Entonces, vámonos a la web de Font Awesome para chismosear esto. Vamos acá a los íconos y vamos a ver. Font Awesome recomienda que usemos un elemento I de HTML para meter los íconos. Pero no es obligatorio. Ellos lo recomiendan porque, bueno, un elemento I casi nunca se usa. Entonces, no nos va a estorbar. ¿Ya? Por ejemplo, miren, tengo Bet que es una camita y me dice que tengo que ponerle la clase FABet. Ok, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Vamos por acá. Primero, tengo que linkear mis estilos que están en CSS font awesome.css perfecto y ahora lo que voy a hacer es poner un I como ellos me dicen y ponerle la clase FA FA-Bet veamos ahí está ahí está ahí está entonces voy a agrandarlo y ahí está miren FA FA-Bet y ahí me muestra el el ícono perfecto sencillo acá tiene una banderita vamos a ver los íconos sociales que son los que más usamos vamos a buscarlo Facebook aquí está Facebook oficial y también hay un Facebook así nomás Facebook F Facebook oficial Facebook Square etcétera vamos a ponerle el Facebook nada más vamos a ver FA Facebook ahí está miren FA Facebook Star me muestra una estrellita etcétera qué bonito qué bonito y si yo le pongo FA 2x me lo va a mostrar más grande 3x más grande 4x más grande genial 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 el detalle con font awesome por lo que no recomiendo mucho usarlo recomiendo usar los íconos sí el detalle es que me trae más de 500 íconos y de esos 500 íconos por ejemplo la camita que hemos visto hace un rato miren vamos a volver a poner o sea difícilmente vas a usar una cama no sé de hospital no sé qué será en tu proyecto capaz sí pero no creo que necesites los más de 500 íconos entonces lo ideal sería usar solamente los íconos que tú necesitas y no todos pero bueno ahí está la herramienta y es muy interesante explórala pero yo en lo particular no uso font awesome solamente por el peso no porque es una mala herramienta es genial pero por el peso prefiero no utilizarla pesa mucho y va a hacer que tu página sea lenta me trae más de 500 íconos y yo solamente uso 10 entonces no me conviene vamos a ver otra herramienta que a mí me gusta mucho que es foundation icons del framework foundation también trae su set de icons bootstrap también trae su set de icons que se llama glyph icons y tiene el mismo principio que que font awesome pero casi nadie la usa prácticamente todo el mundo usa font awesome foundation icons me gusta mucho porque no te obliga a crear un elemento vacío sino que directamente en el en cualquier elemento html le pones la clase y ya tienes un ícono miren vamos a descargarlo ya lo tengo descargado vamos a abrirlo aquí está voy a extraerlo listo y al extraerlo me aparece una carpeta para mac que no la necesito porque yo estoy en windows y tengo esto de aquí aquí me está incluyendo foundation me lo está incluyendo todo junto luego ya yo tengo que organizarlo en mi proyecto por ejemplo tengo los el set de icons de de la tipografía en sus diversas fuentes miren eot sbg los tengo en la misma carpeta que el css entonces yo voy a meter eso en mi proyecto estos son los íconos los voy a meter en mi proyecto en la carpeta fuentes ya y también el css lo voy a copiar y lo voy a meter en mi carpeta css de mi proyecto y luego la voy a llamar veamos aquí voy a hacer otro link link css foundation icons estoy usando brackets lo estoy probando y me parece increíble porque con sublime tengo una relación de amor-odio por eso es que hasta ahora no quiero pagar la licencia bueno cuando le agarre más maña brackets voy a hacer un video y explicando todas las cositas todos los tips de brackets pero me está gustando mucho ya foundation icons listo ya lo he cargado y foundation icons lo único que te pide es que tú le pongas la clase fi a cualquier elemento guión y después del guión va el nombre del icono y acá te salen todos los iconos miren por ejemplo heart entonces sería fi-heart fi-trash para este de aquí para este bote de basura paperclip etc por ejemplo por ejemplo teléfono vamos a hacer la prueba vamos a crear aquí un p y va a decir teléfono teléfono no el teléfono es del 987 654 321 ya vamos a bajarle un poquito el zoom ahí está ya y le voy a poner la clase class fi teléfono ya y como ustedes ven no ha pasado nada miren aparece un icono un cuadradito con un borde negro un rectángulo pero no está el icono ¿por qué? y esto es algo que deben tener muy en cuenta y a veces pasa cuando tú yo lo que he hecho es descargar foundation icons y he mandado las fuentes por un lado el css por otro lado entonces lo que pasa es que en el css no me está reconociendo la ruta de las fuentes miren aquí está foundation icons punto css y miren la url para las fuentes es foundation icons eot uof etc pero no hay una ruta relativa lo que significa que las está buscando en la misma carpeta y en la misma carpeta del css no hay fuentes por eso es que no las encuentra y no me las puede imprimir yo lo que tengo que darle acá es la ruta relativa aquí está entonces le digo sube una carpeta métete a la carpeta fonts y ahí están y miren como automáticamente se muestra genial yo ya no necesito crear un elemento vacío tampoco necesito agregar más clases voy a quitar esto de phonosome ya y voy a poner igual p por ejemplo calle madrid 3 2 1 ya y vamos a ponerle acá un class fi marker ahí está que interesante pero están muy pegados lo que podríamos hacer nosotros aquí es editar un poquito esto y decir acá a ver a ver a ver aquí decir que estos tengan un margin left o right perdón right de por ejemplo .3m y ahí ya se separan un poquito podríamos hacer eso miren si yo quito esto se pegan entonces le doy una pequeña separación ya el otro detalle con los icon fonts y yo lo he vivido en carne propia y bueno a menos que ustedes me corrijan yo casi siempre he tenido que meterle esas cositas ese margin right o meterle un position relative top algo para que se alineen siempre he tenido que lidiar con eso no es muy pesado tampoco es pues tampoco es un sufrimiento pero lo cuento para que lo sepan porque a veces pues el icono sale más arriba no sale alineado con con el texto ¿no? en fin pero miren sencillísimo con Foundation Icons perfecto Foundation Icons es mucho más liviano que Font Awesome el problema al final de cuentas es que siempre 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 vas a tener que descargarte toda la familia de iconos y a veces no necesitas tantos a veces solamente necesitas unos 10 o 20 por eso es que los generadores de Icon Fonts son para mi la mejor opción hay varios yo tengo un favorito que les voy a contar al final pero hay varios usa cualquiera yo tengo mi favorito y creo que es el mejor desde mi punto de vista quizás para ti no pero lo vamos a mirar ¿ya? otra ventaja de los Icon Fonts es que al ser vectoriales yo les puedo dar un zoom miren bastante zoom y no se distorsiona no importa el tamaño porque son vectoriales igual que el texto el texto es vectorial por eso nunca se distorsiona sin importar el tamaño donde tú lo veas o el nivel de zoom ¿no? también al ser elementos elementos este tipográficos tú los puedes manejar por CSS por ejemplo miren me voy a quedar con este teléfono ¿ya? voy a darle un zoom más grande y voy a meterle estilos en línea nada más para no hacerla larga ¿ya? voy a meterle estilos en línea voy a decirle Font Size 2M ahí está más grande ¿ya? voy a decirle Color Teal ahí está perfecto miren Color Teal le voy a poner Text Shadow Text Shadow 2PX 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 0, 0, 0 ahí está mucho ¿no? mucho 1, 1 1 ahí está o le quito esto y ahí está ¿no? cositas así entonces es muy fácil muy fácil manejar los estilos con CSS obviamente lo que no podemos hacer podemos hacer degradados con algunos trucos que no los vamos a ver ahora pero si no podemos hacer que distintas partes del ícono tengan diferentes colores me explico voy a poner un ícono que tenga más de un elemento male female ya entonces vamos a usar esto es un hombre y una mujer vamos a poner acá male female ahí está miren ¿qué pasa si yo quisiera que el hombre sea color azul y la mujer sea color rojo? ya esas son las limitaciones no se puede ¿no? con SVG si se puede pero ese será tema de otro video listo vamos a ver ahora los generadores de íconos tenemos varios generadores de íconos uno de los más conocidos y más usados es Icomoon ¿y cómo se usa? pues simple me voy a la app de Icomoon está demorando un poquito en cargar ya y aquí tengo un set de íconos yo puedo buscar un ícono por acá por ejemplo voy a buscar home ahí está me encuentra algunos íconos y yo elijo cual quiero a ver yo quiero esta casita de acá ya la tengo seleccionada ¿sí? entonces aparte de home yo quiero también este user ya y ahí me muestra ¿no? los que ha encontrado y yo escojo el que me gusta por ejemplo voy a escoger este de aquí ¿ya? y por último mail perfecto entonces yo voy a elegir el que me gusta me gusta este de aquí perfecto entonces yo ya tengo tres íconos tres íconos seleccionados ¿no? entonces lo que una vez que he seleccionado mis íconos me voy aquí abajo donde dice generate font y aquí me va a generar un una familia de íconos la descargo y la meto en mi proyecto es muy fácil aquí yo puedo seleccionar como quiero que se que se llame al ícono miren por ejemplo en este caso me dice que debe que debo llamarlo por la clase icon envelope yo quiero que no sea así yo quiero que sea mail nada más porque así me entiendo yo ¿sí? o sea yo puedo editar eso eso es genial y entonces una vez que ya he seleccionado esto puedo ir acá y descargar listo y ya me descargó entonces abro y miren aquí tengo todo tengo las fuentes por acá tengo un demo vamos a vamos a descomprimirlo ya tengo un demo veamos aquí está el demo ¿lo ven? donde me muestra incluso las clases que tengo que usar en mi HTML para imprimir los íconos acá puedo cambiar los tamaños etcétera esto es un demo nada más no lo necesitamos es solamente para mirarlo entonces tengo las fonts las fuentes estas fuentes las voy a volver a copiar en mi carpeta de proyecto ya y tengo acá los estilos yo para no enredarme le voy a llamar y común para no confundirlo con los otros y común y lo voy a pegar también en mi proyecto por acá perfecto entonces vámonos a mi proyecto y por aquí voy a llamar un nuevo link css icon listo entonces ahora simplemente los llamo con icon guión y el nombre que yo he escogido esto es genial porque esto es muchísimo más liviano solamente tengo tres íconos que son los tres íconos que yo sé que voy a necesitar entonces miren voy a quitar todo esto de acá y voy a poner acá icon guión user ya creo que nos está generando el mismo problema de hace un momento entonces vámonos a y común y efectivamente hay que corregir las rutas ahí está perfecto ya corregí las rutas y nos vamos aquí a al html nuevamente perfecto icon user y le voy a poner álvaro felipe perfecto ahí está ven rapidísimo rapidísimo entonces esa es otra manera usar generadores otro generador de de iconos muy usado también mucha gente lo usa y le encanta es fontelo fontelo es genial yo lo he usado mucho tiempo entonces la historia es la misma miren voy a poner por acá otros iconos ya para que no se confundan facebook ya incluso miren está fontoson o sea está la familia de fontoson así que no te preocupes que uses un generador no significa que no uses fontoson si es que te gusta yo voy a escoger este facebook de aquí ya está seleccionado luego quiero un twitter ya voy a usar también el de fontoson y quiero por último un instagram uy escribí mal instagram aquí está igual listo y como vemos aquí aquí tengo tres fuentes ¿no? puedo descargarlas directamente por acá o puedo personalizarlas miren customize names entonces yo puedo acá personalizar yo no quiero que eso se llame facebook square yo quiero que sea simplemente facebook y se acabó el lío tampoco quiero twitter square simplemente twitter y tampoco quiero bueno instagram si está bien perfecto puedo acá personalizar los códigos unicode que se usan pero en mi caso no lo necesito y como ya lo tengo personalizado lo voy a descargar listo veamos donde está donde está fontelo aquí está fontelo lo voy a descomprimir perfecto aquí está y la misma historia mis fuentes y mis css es la misma historia pero acá trae más cosas miren animaciones etc pero solamente te basta con el que se llama fontelo.css y nada más ese es el que yo voy a copiar ese es el que voy a copiar yo en mi proyecto listo y por último las fuentes las fuentes que están en la familia font perfecto las voy a copiar por acá también en la familia font perfecto ahora regreso a mi proyecto y vamos a ver lo primero que voy a hacer aquí es comentar esto de aquí ¿sí? porque la clase icon guión algo también la estoy usando en común entonces no quiero conflictos por eso simplemente lo comento ahora vamos link href css fontelo ahí está perfecto y como ya vimos hace un momento hay que cuidar que las rutas estén bien la ruta es guión guión perdón la carpeta font dice acá ¿no? punto punto font no es font es fonts en nuestro proyecto fonts entonces vamos a corregir el nombre fonts perfecto y vámonos por acá y vamos a poner acá icon facebook ahí está icon twitter icon instagram vamos a quitarle el alvaro felipe instagram ¿qué pasó? instagram ¿qué pasó? ¿por qué no sale? lo he escrito mal la escuela digital vamos a chismosear ¿qué pasó? algo hecho mal foundation fontelo acá icon instagram está con doble m bueno yo lo escribí mal ahora sí ahora sí y ahí lo tienen muy sencillo muy 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 sencillo ahora por último para cerrar el video ¿cuál es la forma que yo utilizo y que para mí es la mejor la mejor de las mejores es también un generador de iconos pero no es ni fontelo ni icono ¿no? para mí para mí el mejor es fontastic porque fontastic en primer lugar te permite tener varias familias de fuentes creo que también icono lo permite pero creo que tienes que pagar entonces tú puedes tener varias familias de fuentes entonces yo puedo tener varias familias de fuentes para distintos proyectos y lo mejor de lo mejor de fontastic es que las puedes tener en la nube sincronizadas en la nube no tienes que bajarlas meterlas a tu proyecto luego ver las rutas ¿qué pasa si tú te descargas una una familia de fuentes de fontelo de 10 de 10 iconos y luego crece tu proyecto y te das cuenta que no necesitas 10 sino 12 pues volver a hacer el proceso y te das cuenta luego que necesitas 20 no 12 volver a hacer el proceso es tedioso a mí me ha pasado es muy tedioso entonces en fontastic tú puedes crear tus familias de fuentes y tenerlas en la nube sincronizadas esto es una maravilla miren aquí tengo algunas familias de fuentes para cada proyecto yo creo una familia de fuentes y las uso rápidamente con cualquier cliente entonces miren voy a poner acá new font new font para crear una nueva familia de fuentes ahí está uy creé he creado más de una sin querer pero bueno tengo esta de acá voy a darle modificar fuente my set le voy a llamar y acá me permite escoger incluso qué prefijo de CSS quiero elegir cosa que no te permitían ni icon ni fontelo los dos te daban de manera obligatoria el prefijo icon yo puedo elegir poner otro en este caso voy a dejarlo con icon pero podría yo elegir entonces listo y ahí sale el nombre my set y si yo tengo más familias aparecen por aquí genial entonces yo veo que tengo cero iconos por aquí entonces voy a empezar a escoger yo quiero por ejemplo un whatsapp yo quiero por ejemplo un rss uy rss yo también quiero por ejemplo un github ese de aquí yo quiero también qué más qué más qué más qué más un linkedin y eso es todo ya por por hoy listo entonces me dice acá que tengo cuatro iconos por acá en customize puedo personalizarlos puedo ponerle los nombres que yo quiera igual que hicimos con icono o con fontelo en este caso voy a llamarle linkedin nada más no quiero que sea linkedin alt yo quiero que este sea simplemente rss este yo quiero que sea github no quiero que sea social guión github y listo ahí los tengo personalizados otra cosa es que puedo mapear los caracteres por ejemplo puedo decir que con el carácter a ya no un unicode sino con a simplemente se imprima este este icono de whatsapp siempre que se esté usando la fuente no con b se imprima rss con c github con del linkedin o sea puedo hacer todo eso esto es genial ya y lo mejor de todo lo puedo descargar o lo puedo publicar en la nube esto es una maravilla miren vamos a publicar en la nube listo y aquí me da el url ya está en la nube así con un clic miren vámonos al proyecto vamos a quitar todo esto porque ya no lo necesito y vamos a meter ese link que nos ha dado fantastic ahí está perfecto y vamos a poner acá whatsapp y ahí está no tengo que preocuparme de descargar las fuentes en la carpeta correcta de ver que la ruta luego no pego el link y se acabó ya lo tengo es una maravilla que más había puesto rss ahí está github ahí está cuál era el otro linkedin perfecto perfecto genial lo que yo puedo hacer ahorita también es poner style y arreglar algunas cosas puedo decir que todos los elementos que tengan que comiencen con la clase icon guión o también todos los elementos que tengan la clase icon en cualquier lugar y el before miren before tengan en primer lugar position relative punto de punto 2m para que se alinee punto 1m ahí está para que se alinee bonito y un margin right right de punto 2m para que se separe un poquito estas son ya personalizaciones que casi siempre hay que usar estos son selectores de atributos en CSS son selectores un poquito avanzados que en su momento los enseñaré pero con esto con esto ya yo tengo el set completo miren ahora cambio a whatsapp y ahí lo tengo bien alineado bien alineado cambio a rss bien alineado cambio a github bien alineado y ahora vamos a pensar que sucede que si yo más adelante estoy avanzando mi proyecto y digo oye necesito un icono aquí este de youtube que no lo tengo en mi set de iconos solamente hay 4 iconos pues no pasa nada no pasa nada regreso yo a fantastic me voy a select primero selecciono el set con el que estoy trabajando y busco acá youtube selecciono el que yo quiero yo quiero este de acá miren y listo vamos a ver todavía no se va a imprimir en pantalla pero quiero que entiendan algo miren voy a poner acá voy a copiar esto y voy a ponerle icon youtube vean que no pasa nada uy acá dice escuela digitac no digital vean que no pasa nada no se imprime nada en pantalla nada de nada a pesar de que ya lo escogí ya escogí el youtube miren lo tengo escogido es que me falta hacer el publish dándole click a este botón se actualiza esto es una maravilla entonces vamos a bajar esto guardo uy creo que no lo he personalizado pero customize youtube play dice no 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 youtube nada más youtube por eso es que no se muestra ahora si lo publico está procesando está procesando ya se publicó me voy acá guardo icon youtube que pasó que pasó ahí está bueno al parecer como estoy con brackets al parecer pues tenía que actualizar a mano porque el live preview de brackets no me actualizaba el link no porque si estaba si estaba funcionando solamente que tenía que actualizar para que me refresque la nueva versión de del css que me da fantastic pero ven que maravilla yo puedo ir actualizando iconos sin ningún problema esto es esto es genial miren ahora yo quiero un icono de twitter entonces yo pongo este lo personalizo siempre miren porque acá dice social twitter y yo no quiero social twitter yo quiero twitter nada más y ahora lo publico ya está publicado y ahora simplemente tengo otro que me va a decir icon twitter bueno tengo que actualizar por lo que ya saben y ahí está genial maravilloso sencillísimo sencillísimo esto es una maravilla si y por último lo mejor lo he guardado para el final tú puedes crear tu propio set de iconos de manera muy sencilla claro si manejas algo de diseño es muy sencillo miren estoy aquí y lo que puedo hacer yo aquí es add more icons añadir nuevos iconos si tiene que ser en formato sbg por ejemplo yo aquí miren uy creo que lo he cambiado de lugar vamos a ver recursos escuela digital logos logo ed aquí está logo ed ya aquí tengo el logo de escuela digital en illustrator ya entonces este logo yo lo quisiera como icon font porque lo voy a usar en muchas ocasiones por ejemplo entonces hacerlo es bastante sencillo yo podría directamente lo que podría hacer aquí es guardarlo como sbg miren voy a guardarlo en el escritorio y escoger sbg y eso sería todo no es lo mejor ahorita voy a explicar por qué pero en esencia eso es todo miren le pongo add more icons aquí hay más familias de fuentes algunas gratuitas que tú puedes activar o algunas premium que ya las compras o puedes importar tus propios iconos miren voy a importar el icono de escuela digital aquí está lo sube y eso es todo vámonos al home y aquí tengo aquí tengo un nuevo set con mi logo sencillo lo voy a seleccionar para mi biblioteca y voy a poner acá en customize voy a poner ed ¿sí? y ahora publico publico y ahora lo que voy a hacer es irme a mi proyecto y voy a quitar todo esto de aquí y voy a poner logo ed voy a actualizar esto que maravilla que bonito y ahí tengo como un icon font del logo de escuela digital que sencillo ahora ¿por qué esta no es la mejor idea? porque la mejor idea sería que tú uses múltiplos de 16 en tu proyecto por ejemplo miren voy a copiar esto de aquí estos dos los voy a copiar y voy a crear aquí un nuevo proyecto de 64 píxeles por 64 píxeles ahí está ahí voy a pegar y voy a mostrar la rejilla voy a mostrar la cuadrícula perfecto entonces es siempre importante cuando tú crees tu propia familia de iconos siempre es importante que la ajustes a los píxeles es muy importante porque si no tu icono se va a ver borroso ese es un problema muy común que el icono se vea borroso entonces no me voy a detener ahorita en darle la perspectiva exacta que se ajuste a la cuadrícula solamente les comento para que lo sepan pero es muy importante si no el icono no se va a ver preciso creo que acá no se ve preciso se ve un poco borroso en los bordes de abajo eso es porque simplemente lo subí como sea demórate y ajustalo a la cuadrícula o si no contátate con un diseñador para que te ayude por último lo final 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 es esto de aquí fantastic es maravilloso úsenlo para mi es lo mejor que hay lo último tienes acá dos herramientas que las voy a mencionar para cerrar este video Glypho que es un un plugin para photoshop que te permite crear icon fonts directamente desde photoshop te exporta cada capa de tu documento en photoshop como un icon font como uno de los caracteres de tu familia de fuentes entonces tú creas un documento photoshop con varias capas una capa para twitter una capa para facebook otra capa para instagram etcétera y el plugin te las exporta ya directamente como una familia de fuentes con sus css incluso es una maravilla no lo he usado he visto los demos no lo he usado todavía porque no he tenido la necesidad pero ahí está para quien lo quiere usar se llama Glypho ahí está la dirección perfecto y por último flat icon esto es genial flat icon es un plugin que funciona como ven ustedes para photoshop css5 css6 o también tiene una versión para la creative cloud para photoshop illustrator y after effects esto es una maravilla ¿por qué? porque este plugin tiene una base de datos como ven acá de 73 mil iconos es una barbaridad entonces tú puedes escoger los que tú necesites y luego crear tu familia de fuentes con fontastic miren vamos a borrar esto de aquí ya voy a crear yo no por la cura lo borré voy a crear un nuevo documento de 64 por 64 y voy a crear aquí cuatro mesas de trabajo ahí está y ahora voy a llamar a flat icon que lo tengo por aquí y perfecto simplemente tengo que buscar por ejemplo yo necesito un icono para una escuela school veamos ahí está por ejemplo yo quiero este birrete creo que se llama lo jalo uy no que estoy haciendo doble clic me confundí ahí está perfecto también quiero por ejemplo un libro book vamos a esperar mi internet está un poquito lento creo que es porque es domingo ya estos libritos acá de nuevo me confundo doble clic lo que pasa es que en la versión en la en la versión antigua de de este de de flat icon en la versión antigua era con con arrastrar y soltar por eso es que me ha quedado la manía un bus 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 ahí está perfecto quiero este bus ahí está y por último quiero un una mochila como se dice mochila en inglés backpack ahí está una mochilita va a ser esta de aquí no doble clic siempre me confundo doble clic ahí está ahí está la mochilita ahora luego viene el proceso de acomodarlos bien eso demora no lo voy a hacer en este video porque demora solamente quiero hacerles la demostración voy a ponerlo así como salga ya no no hagan eso eso es solamente para el video para ganar tiempo pero no lo hagan demórense pongan su rejilla pongan su rejilla para ajustarlo a los píxeles y no va a salir borroso y no se quejen después pero bueno solamente por esta ocasión listo ahí tengo mis cuatro iconos creados con flat icon ahora voy a guardar como usar mesas de trabajo ya y yo quiero que hice todas las mesas de trabajo porque tengo cuatro mesas de trabajo acá ya entonces guardo ok y eso es todo ahora tengo mis cuatro iconos por acá ahora los voy a subir a fontastic entonces mientras vas mientras va cargando la combinación perfecta es flat icon más fontastic y con eso tienes absolutamente todo mire voy a añadir más iconos voy a importar y voy a importar estos cuatro de aquí ahí los está subiendo listo me dice que ya está vamos al home y aquí los tengo los voy a seleccionar los cuatro voy a personalizar y a esto le voy a llamar bus a este le voy a llamar mochila a este birrete creo que se llama birrete no estoy seguro y a este le voy a llamar libros perfecto perfecto y por último lo voy a publicar listo vámonos a nuestro proyecto aquí está voy a actualizar voy a copiarlo uno dos cinco a este se va a llamar bus ahí está el bus libros miren que maravilla libros mochila birrete sencillísimo he creado mi propio set de iconos con una facilidad increíble muy muy fácil de hacer cómo trabajo yo cuál es mi flujo de trabajo si encuentro los iconos en fantastic los uso si no pues uso flat icon más illustrator creo mi familia de iconos las subo y durante el desarrollo del proyecto voy trabajando con el link que me ofrece directamente fantastic no descargo para nada cuando ya estamos en fase de desarrollo de perdón de deploy y tengo que entregarle el proyecto al cliente ya terminado ahí sí me descargo los iconos veo las rutas que coincidan y listo se lo entrego porque si no fantastic me va a cobrar me va a cobrar porque el cliente durante el tiempo que usa en la web va a estar usando este link y va a consumirme recursos de mi cuenta de fantastic por ejemplo miren aquí en icon cloud en fantastic me dice que hasta 5000 hasta 5000 páginas vistas al mes me permite una cuenta gratuita bueno si usas bien la caché en tu servidor son muchas más que 5000 5000 visitas únicas diferentes pero los mismos usuarios con la caché del servidor van a usar la caché y no van a no van a llamar a fantastic pero acá me dice 5000 como máximo entonces no es buena idea dejarle el link al cliente al terminar el proyecto descarga y mételo en la carpeta del cliente y se acabó ahora si tú si quieres puedes utilizarlo en cloud tú puedes pagar 4 dólares 99 al mes que es bastante barato me parece un precio muy justo por un millón de páginas vistas al mes genial entonces tenemos todas las herramientas aquí tenemos hemos visto iComune hemos visto Font Awesome hemos visto Fontelo y hemos visto la que para mí es la combinación ganadora Flat Icon más Illustrator más Fontastic y con eso tenemos todo hemos creado esto muy fácilmente en este video bueno gente eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado espero que les haya sido útil como siempre estos videos cuestan mucho trabajo hacerlos hay que prepararse bastante hay que leer incluso hay que escribir un guión previamente no crean que todo esto es improvisado entonces es bastante trabajo si a ustedes les sirve una manera de agradecer es compartir este video compártanlo en su Facebook compártanlo en Twitter compártanlo con la gente de la oficina con la gente del team con el que trabajan porque estoy seguro que les puede servir y como siempre yo soy Álvaro Felipe y si necesitas apoyo en diseño en responsive en frontend para tu proyecto pásame la voz entra a escueladigital.p slash contacto escríbeme y conversamos de negocios para cualquier otra duda que sea simplemente educativa escríbame y yo les contesto en cuanto tenga tiempo eso ha sido todo por el video de hoy yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en la próxima oportunidad y nos vemos en la próxima ¡Gracias!